¿Qué tal compañeros? Les voy a compartir este tweet que está muy padre Se llama iOS 9 Keyboard Selection Y lo mejor de todo es que es gratis Como dice su nombre Nosotros vamos a tener el teclado como con iOS 9 La selección Con dos dedos nosotros vamos a mover Nuestro cursor Donde estamos escribiendo para seleccionar la palabra Pero que les cuento más, mejor vamos a verlo Ya que instalamos nos va a dar un reinicio rápido Y en ajuste nos va a crear nada más Una opción para nosotros activarlo o desactivarlo Como pueden ver aquí Pues yo lo voy a activar Y listo, es todo lo que vamos a hacer en los ajustes Ahora simplemente vamos a disfrutar de nuestro teclado Por ejemplo yo aquí voy a entrar a las notas Aquí hay unas notas que yo tengo de unas frases Y como pueden ver yo ahí tengo el cursor Entonces yo con mis dos dedos voy a mover Lo voy a mover por mi teclado Mis dos dedos Y pueden ver Como yo ahí quiero borrar esa letra Y pues Ahí están viendo Voy a borrar esta de acá Y yo estoy seleccionando Según esto el tweak es hacerlo con dos dedos Pero si lo hacen con uno también funciona Yo ahorita lo estoy haciendo con un dedo Deslizando mi dedo Desde la letra A hasta la ñ en mi teclado Así es como se ve El cursor lo pueden ver para seleccionarlo Podemos hacerlo con un dedo o con dos En este caso resulta más cómodo con uno Aunque el tweak dice que es con dos Eso si no lo entendí Pero bueno Aquí pueden ver la función Es que está perfectamente desarrollada Y funciona perfecto Y lo mejor de todo Y como les digo Pues es gratis Y pues bueno compañeros Este es todo el tweak Ya saben si les gustó Denle like y suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video Chao Chao